La Dirección General de Gobernación fortaleció su área de legislaciones por un importante incremento de solicitudes de apostillamiento de actas. El titular de la dependencia estatal, José Concepción Gallardo Martínez, dijo que se emprendió un trabajo de reforzamiento del área, con lo que del 1 de enero al 31 de mayo de este año se han atendido 2.643 solicitudes de validación de diversos documentos, principalmente de actas de nacimiento. Gallardo Martínez explicó que la Dirección de Gobernación no se lleva a cabo el trámite de nacionalización, pero sí se validan o apostillan las actas necesarias, una vez que hayan sido certificadas por un notario local. Llamó a las personas que quieran llevar a cabo este trámite que se acerquen con tiempo a la Dirección General de Gobernación para solicitar este servicio y sugirió consultar la página oficial de la dependencia www.clp.gov.mx diagonal gobernación.